¡Cual prisionera perfecto ha! ¡En tu triadera al preteso! ¡Y creyendo en tu promesa de amor! ¡Yo te recupí en mis corazos! ¡Recuerdo que encontrarte! ¡Llorabas desesperada! ¡El dolor y la verdura mujer! ¡De tu vida fue atrasada! ¡Y hoy ya tienes otra vida! ¡Ya te sientes liberada! ¡Terminó la paisadilla mujer! ¡De tu vida fue atrasada! ¡No cumples con tus promesas de amor! ¡De aquello no queda nada! ¡Y olvidaste al carcero! ¡Joder! ¡Que preparo tu escapada! ¡Más no me acuerdo, señor! ¡Fue muy muy feliz contigo! ¡Lloro, lloro, lloro! ¡Lloro, lloro, me queda el dolor! ¡Lloro, lloro! ¡Lloro, lloro! ¡Lloro, lloro! ¡Lloro, lloro, lloro! A tu fin me usaste como una morir, morata Morirte a tu amor mujer y que anda Que van a matar, que van a matar Que van a matar, que van a matar Morirte a tu amor mujer y que anda Tu mala suerte van a matar Y tu suerte ya es de charla Morirte a tu amor mujer y que anda Pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta Las armas te provocan La banda dice Morirte a tu amor mujer y que anda Hoy ya tienes otra vida Ya que si estás liberada Morirte a tu amor mujer y que anda Recuerdo que me di a la rodilla Se sentía fracasada Morirte a tu amor mujer y que anda Hoy para mí, hoy para mí, hoy para mí, hoy para mí Para mí no vales nada Morirte a tu amor mujer y que anda Morirte a tu amor mujer y que anda Cambiaste por fantasías y joyas Y que tú, hoy para mí, hoy para mí, hoy para mí Y que tú, hoy para mí, hoy para mí Ya no te vuelvo rencor Ya tu cuarta está soldada Adiós Adiós Y deja la puerta abierta Para que entre La vecina Adiós 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 Gracias.